Hoy Y es que tú Eres mi amigo incondicional Y yo la neta muy sentimental Tipo que me estoy alucinando Disculpame Sinceridad Siempre es mejor hablar de frente La verdad Pero es que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Estaba sospechando Siento que Igual te está pasando Sé que a tu dividez Estaba deteniendo tu corazón También está latiendo por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Disculpame Sinceridad Sinceridad Siempre es mejor hablar de frente La verdad Sabes que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Y tal vez Me estaba sospechando Siento que Igual te está pasando Sé que en realidad Estaba deteniendo tu corazón También está latiendo por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Pero es que en realidad Pero es que en realidad Estaba latiendo por mi amor Es que en realidad Estaba latiendo por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Estaba latiendo por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Estaba latiendo por mi amor Estaba latiendo por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Estaba latiendo por mi amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.